Bueno, pues aquí estoy cargadita de novedades. Mirad, el vestido pana, ¿vale? Vestido pana extra oversize. Es muy anchito, ¿vale? Tiene forma más estrechito de aquí y por la parte de las caderas, mirad, es el estilo este que queda súper suelto en la parte de abajo. Me gusta mucho que lleva bolsillos, ¿vale? Y está abotonado hasta aquí. El cuello normal. Bueno, me parece que es súper cómodo y estilazo. Y luego las botas que han venido nuevas, que a mí me flipan que esta parte sea elástica. Porque como yo soy así jamoncilla, ¿veis? Voy súper cómoda. No me aprietan nada. Mirad, os enseño todos los vestidos, ¿vale? Aquí veréis mejor. Porque el negro, no sé, siempre acaba al final con el negro. Yo sé el que menos se distingue luego en las fotos y todo. Pero bueno, el camel, el verde este, militar, el gris. El gris oscuro, que también es muy chulo. Y es distinto al negro. No sé si se acaba aquí de apreciar, pero es distinto, ¿eh? Este es gris oscuro y el que yo llevo es negro total. Aunque está chulo. Bueno, pues ya tenemos otra novedad. Voy a seguir probando.